Me voy para olvidarme que perdí tu amor Me voy cuando la tarde se abraza del sol Mares inmensos de pena tendré que cruzar Y en otras playas serenas tendré que llorar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas furiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar Así como las olas furiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar Adiós 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 Gracias por ver el video